Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien, yo estoy de vuelta de mi viaje eso significa que quiero mostrarles todas mis compras que hice voy a partir con las compras de Sephora, estoy demasiado emocionada de mostrárselas se me pegó mi pelo al gloss he probado solamente un producto de todas las cositas que compré no sé qué me pasó, pero compré muchísimas cosas, más de las que tenía planeadas como les había mostrado mi wishlist, así que si quieren ir a ver más o menos lo que tenía pensado y después compararlo con mi haul de verdad vayan a ver ese video que fue, si no me equivoco, la semana pasada pero bueno, espero que les guste el video, si es así no olviden darle un like tampoco olviden suscribirse al canal para no ver mi futuro contenido y ahora sí partamos hablando sobre mis compras de maquillaje en Orlando por si no sabían, me fui de vacaciones por 8 días a Orlando fui a Disney y a Universal y aproveché de ir a Disney Springs donde está Sephora y MAC no fui a MAC, solo fui a Sephora porque MAC lo tenemos acá y lo que más hice fue enfocarme en marcas que no tenemos aquí en Chile si es que escuchan bulla, de nuevo es pepino ya sé, es como es lo que pasa en todos los videos ahora aparte hace más bulla porque está con un cono el cono de la vergüenza ya que tiene algo en su patita delantera y realmente no he tenido otro punto en el día en grabar esto son casi las... son las 10 de la noche y recién me puedo sentar a grabar porque necesitan yo ahora comiendo, jugando porque no alcanza nada con su cono recién es el primer día así que bueno, partamos voy a partir con algo que sí incluí en mi wishlist y fue mi Colonia Slash perfume favorita que sí llega a Chile pero cuesta mucho encontrar stock la venden en Blush Bar por si les interesa comprarla y es de la marca Sol de Janeiro es la Brazilian Crush Cheirosa 62 que es un Colonia Slash perfume para el cuerpo y para el pelo tiene un olor muy dulce como a caramelo salado con pistacho supuestamente yo no siento mucho el pistacho yo sobre todo siento un olor muy muy vainilloso muy comestible y un poquito tropical por eso me encanta y compré este formato que es mucho más grande antes tenía el más pequeño y lo terminé por completo así que ahora me voy por este gigantesco ahora vamos con los productos de Bare Beauty que compré una marca que definitivamente me gusta bastante casi todas las cosas que he probado me han encantado me fui por un producto de rostro que tiene cobertura es el Positive Light Tinted Moisturizer y compré el 20W no sé si me equivoqué en el color o no no me acuerdo cuál puse en mi wishlist pero intenté hacer un swatch y creo que es un poquito clara no sé, igual ahora estoy semi semi bronceada así que tal vez sea mi color pero este básicamente es un tinte para el rostro no sé si dije que compré el 20W y espero que me guste porque el único producto que no me ha gustado mucho de Bare Beauty es su base de maquillaje pero este al ser un poco más liviano y si no me equivoco al ser a base de agua sí, a base de agua creo que me va a gustar un poco más va a ser más de mi estilo también compré su nuevo lanzamiento que es este iluminador que estoy demasiado feliz de haberlo encontrado porque la primera vez que fui a la tienda estaban totalmente agotados todos los colores y una segunda vez como dos días después ya había restock y estaba el color que más quería que era mesmerize que es uno un poquito más rosita este es el Positive Light Silky Touch Highlighter lo que he escuchado es que tiene bastante brillo grueso que es muy muy potente imagínense algo como un iluminador del 2015 algo así pero realmente a mí me encanta un iluminador potente como pueden ver estoy bien radiante mi maquillaje ya lo hice hace varias horas hace como unas 7 horas así que si se ve usado es por eso pero este es el compacto miren por favor la belleza del compacto me encanta el packaging de Bare Beauty se ha transformado en una de mis marcas favoritas de alta gama y es del color mesmerize miren que lindo y que potente no quiero hacer swatch todavía porque creo que voy a hacer un video dedicado a Bare Beauty ya que tengo la base el iluminador y estos dos labiales así que voy a guardar este iluminador para hacer swatches como les digo y probarlo en cámara y pasamos a los labiales que también han tenido bastante fama a mucha gente les gustan dicen que son bastante buenos son los Kind Words Matte Lipsticks al parecer son unos labiales mates bien pigmentados pero que son livianos y no resecan los labios a pesar de ser un acabado más mate es como un acabado más confortable según la descripción y compré dos colores compré Worthy que es un nude un poquito más rosita y Gifted que es uno de los más oscuros porque no sé me tincaba el color y encontraba que se veía bastante interesante así que abramos uno de nuevo no voy a hacer swatch solamente les voy a mostrar las tonalidades pero voy a ocuparlos en un video probarlo en los labios y todo eso para hacerles una demo más completa darles mis opiniones este es el packaging miren que lindo es como es una forma bastante interesante tiene como un lado plano y hace click esto así y ahí está cerrado hace click de nuevo sale un poquito más eso y se abre este es el color Gifted el más oscuro es como un chocolate con un poquito de rojizo un poquito de rosado muy muy bonito sobre todo hice swatch en la tienda tenían testers de la mayoría de los productos y me llamó la atención tenía ganas de comprarme todos los colores por lo menos unos 5 colores de esta línea pero definitivamente no necesito todos preferí comprar solo 2 productos para probarlos ver que tal la línea así que este es el otro que es Worthy y es uno de los más más vendidos es un color más rosita como nude así que tenemos estos productos de Rare Beauty como les digo definitivamente voy a hacer un video dedicado de la marca al tener estos 4 y también les puedo hablar tal vez de como otros favoritos que he probado hace más tiempo compré un producto bien antiguo no es para nada una novedad en el mundo del maquillaje es de Tarte el Timeless Smoothing Primer es un primer que ha ido con la apariencia de los poritos cuando se ven un poquito más dilatados y últimamente no sé siento que ningún primer de esa categoría me funciona extraño bastante el de Tatcha pero preferí en vez de comprar de nuevo el de Tatcha que ya lo conozco y lo he ocupado completamente y lo recomiendo bastante probar otro para ver qué tal yo sé que este producto es como un favorito 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 de Pab's Beauty y también de Tatcha Westbrook así que tengo la vara bien alta espero harto de este producto lo voy a estar probando también en un videito me quedan bastantes labiales por mencionar déjenme irme por estos productos que son casi los únicos que pueden encontrar en Chile es una marca que sí se encuentra que es Benefit oh acá me cuenta que este está roto qué pena me compré dos rubores de Benefit estos sí los puedo conseguir en Chile y ustedes preguntarán Ro por qué los compraste entonces en tu viaje no sé simplemente vi los testers vi la línea completa que casi nunca están todos los colores en Chile como testé y decidí comprarlos porque fueron los que más me gustaron butterfly me llamó mucho la atención porque es un naranjo algo que no tengo en mi colección y ustedes saben que a mí me encanta me encanta probar colores nuevos jugar mucho con las tonalidades así que compré este butterfly miren por favor esa tonalidad preciosa a pesar de que no soy muy fan de por ejemplo las sombras naranjas encuentro que un labial naranjo o un rubor naranjo puede ser muy lindo sobre todo como para el verano me encanta y compré Willa que es un rosadito frío también precioso este encuentro que es un poco más usable de nuevo habían muchos colores casi se me cae de nuevo habían muchos colores que quería comprar había uno bastante oscuro que sentía que si explicabas un poquito podría haber sido muy bonito pero con dos es suficiente para ver qué tal la fórmula aparte son tan icónicos los rubores de Benefit y nunca he podido encontrar un rubor de Benefit de estos de cajita que me encante o sea hay colores que me gustan harto pero no sé tenía ganas de como saber un poquito más de la línea y encontrar un color usable y uno un poquito más inesperado hablando de inesperado algo que no pensaba comprar y de la nada lo vi en la tienda y me enamoré hice swatch y lo encontré fabuloso y bueno también he visto muy buenas reseñas son de estos productos en polvo de House Labs es la marca de Lady Gaga House Laboratories y compré un bronzer y un iluminador hice swatch del iluminador y era increíble también el packaging es precioso la parte de afuera del packaging está un poco sucia pero me da como la vibra de Pat McGrath cuando hace sus packagings más minimalistas no de los de las paletas pero de los otros productos viene muy bien empaquetado miren este compacto precioso miren por favor eso necesitaba otro iluminador no sobre todo pensando que compré como un nuevo lanzamiento pero hice swatch y me fascinó no sé lo vi y me enamoré así que decidí testearlo y casi siempre cuando voy a probar algo de una marca me gusta comprar dos cosas tres cosas porque siempre pienso en como contenido que puedo hacer y también pensar que tal vez un producto puede no ser el fuerte de la marca por ejemplo en Rare Beauty si es que solamente hubiera probado la base tal vez no me hubiera gustado la marca pero simplemente porque probé ese producto que no era para mí pero al probar el polvo otros iluminadores rubores me doy cuenta un poquito más como de la esencia de la marca y de su fuerte entonces por eso decidí también comprar un bronzer y también el packaging muy muy lindo y este es el color que escogí este es color light level 2 me costó un poco escoger el tono de bronzers tenían tonos bastante cálidos algunos medios como verdosos muy raros pero no los he probado así que no puedo juzgar como las tonalidades están bien o mal creo que este va a ser el mejor para mí y el color que escogí en el iluminador es peach quartz no sé por qué se llamará peach creo que es un color un poco más frío pero no sé tal vez en el subtono que tenga al aplicarlo sea distinto de verdad perdón por todo el ruido que hace Pepino no tengo como más hacer esto Francisco también se fue de viaje justo el día que yo llegué al Chile yo llegué ayer en mi tiempo de grabar y él también se fue ayer entonces voy a estar unos días sola con Pepino y no quiero tenerlo encerrado solo así que por eso lo tengo aquí conmigo espero que entiendan ya hablemos un poquito de algunos productos de labios que compré que les mencioné que iba a testear compré dos de los labiales de Tarte de los Maracuja Juicy tenemos un Juicy Juicy Lip y un Juicy Lip Plump compré dos colores que creo que son bastante famosos Orchid y White Peach básicamente son labiales muy muy cremosos que casi se ven como glosses en los labios entre un híbrido de gloss y lip balm compré uno más cálido y uno más frío para ver qué tal la variedad de tonos también me costó mucho escoger las tonalidades porque habían muchos muy muy lindos y unos que no esperaba comprar pero hice swatches y me impresionó el tinte que deja en dos segundos fueron estos de Fenty también es una marca que me encanta la tengo como al mismo nivel que Rare Beauty y estos son los Popsicle Hydrating Lip Stains y compré el color Berry Banger y My Type de verdad es potentísimo el tinte que deja el Berry Banger es el color más oscuro y deja un color como un tinte muy lindo voy a hacer swatch de estos porque al tener tantos labiales que probar no sé si los ocupe todos en cámaras pero así es la fórmula así se ve en el principio lo voy a dejar actuar un segundo y luego voy a retirar el exceso para que vean el tinte este es My Type que es más un rosado aquí está el otro color más rosadito así que veamos si es que ya dejó el tinte no los he tenido casi nada en la mano así que si no lo deja es por el tiempo pero a ver voy a sacar el Berry ahí pueden ver el tinte en nada en dos minutos yo diría que dejó ese tinte y el rosado también lo dejó más sutil pero lo dejó porque estuvo como un minuto me encanta este tipo de producto la idea de que no me tengo que reaplicar porque igual queda un poco de color en los labios así que decidí probarlos y también el hecho de que sean glossy al principio no se van a ver secos en los labios así que espero que no los resequen tanto ahora pasemos a otra marca que también tenía muchas ganas de comprar sus productos y son los de Charlotte Tilbury termino comprando un clásico que es su polvo el Airbrush Fallest Finish porque lo he querido probar siempre y en mi mente digo bueno termino tan rápido los polvos porque voy a probar uno tan caro pero quiero sacarme la duda de cómo es si es que vale la pena o no compré el color 01 porque ya he probado uno mini 02 y era muy oscuro para mí pero era tan mini que no lo podía probar bien nunca lo puse en todo el rostro así que espero que me guste esta fórmula de nuevo tengo altas expectativas porque es un favorito de mucha mucha gente sobre todo personas con piel más seca y tenemos los virales Beauty Wands tenemos tres Beauty Light Wands no encontré lamentablemente el Sculpting el que es como más para contornear broncear pero sí compré estos tres colores no me puedes ir por uno nada más compré Spotlight que es más como un iluminador y estos dos que pueden ser como entre iluminador y rubor que sería Pink Gasm y Peach Gasm voy a hacerles swatches también de estos este es el packaging este es Peach Gasm es súper importante que con este producto abres para que salga el producto le sale por la esponjita pones un swatch y después cerrarlo porque si no sigue saliendo el producto y queda todo esparramado así que voy a sacar un poco no quiero desperdiciar el producto ahí empezó a salir de inmediato sí definitivamente este va a ser como un rubor para mí ven que ahí sale el producto entonces ahora lo voy a cerrar para que no empiece a desperdiciar y ese sería un color como más un rubor para mí definitivamente un rubor muy luminoso vamos ahora con Pink Gasm que sería este aquí está obviamente más un rosadito pero sigue siendo igual bastante cálido no son muy distintos los colores pensaba que iba a haber un poquito más de diferencia pero no realmente y me puedo dar cuenta que trae bien poquito producto porque hay que apretar bastante el tubito para que salga así que tenemos estos dos colores definitivamente rubores para mí rubores bien luminosos como blush toppers terminamos con Spotlight este es más un iluminador si no me equivoco hace tanto que quería probar estos productos y sé que ahora hay muchos dupes por ejemplo Flower Beauty tiene tubes Tarte sacó un producto muy similar pero quiero probar estos que son como los OG los Originals que tienen una fórmula al parecer icónica si este va a ser definitivamente un muy buen iluminador para mí ahí puse un poco no puse mucho producto ese de por ahí muy lindo va a ser un iluminador perfecto para mí encuentro linda la tonalidad porque no es ni fría ni cálida entonces no creo que toque con muchas cosas ahora quiero asegurarme si cerré bien todos porque creo que no lo hice y ahí solamente me faltan cuatro productos voy a dejar las dos sombras de ojos que compré para el final pero vamos con vamos antes con estos labiales que son los de Makeup by Mario terminé comprando dos colores y fueron los que y fueron los que tenía más o menos en mente compré Nude Glow que es un nude bastante claro de los más claros en la línea me llaman la atención lo pequeñitos que son pero es bastante lindo el packaging y estos si los giras hacia arriba ya no los puedes girar hacia abajo así que ojo con eso y también he escuchado que se derriten mucho así que no quiero hacer un swatch porque no quiero girarlo y que después quede desperdiciado el producto que se empiece a derretir pero ahí pueden notar bien el color es un nude con un subtono casi como bien neutro casi como un poco amarillo lo que me gusta bastante encuentro que queda bien con mi subtono que es amarillo con mi subtono de piel compré Mocha Glow que es de los más oscuros y este tiene brillo es como es un efecto distinto al nude glow porque ese no tiene como sparkle este si tiene sparkle así que estoy muy intrigada a ocuparlos definitivamente es de un estilo muy similar a los de Tarte vamos a ver si son dupes si es que tienen mucha diferencia o no en pigmentación pero me emociona probar estos productos porque son los primeros productos de make up by mario que voy a testear y vamos con las paletitas que ustedes saben que yo amo las paletas de ojos me encanta jugar con las sombras de ojos con los colores y estaba muy emocionada de comprar paletitas de Natasha Dinona tenía tres en mi carro que iba a comprar sí o sí tenía esta que es la retro glam palette también tenía la sendou que lamentablemente no estaba y la mini love que tampoco estaba que me rompe el corazón pero tal vez tenga otra oportunidad para comprarla no hay problema pero por lo menos terminé encontrando esta que era una de las que más quería no la he abierto así que no sé si estarán todas las sombras intactas si están todas bien miren por favor esta historia de colores la amo si han visto mis videos antes saben que amo los pasteles y me encanta esta combinación de colores encuentro que es bastante única colorida pero a la vez más natural súper fácil de usar todos los colores van bien entre sí puedes hacer algo bien claro con los pasteles pero también algo smoky definitivamente tenemos una buena variedad entre mates y brillos distintas fórmulas de brillos así que estoy muy emocionada muy ansiosa de hacerles un video de tres looks con una paleta me tienen que decir que quieren ver primero si un video dedicado a esta paleta o a los productos de Rare Beauty o a los productos como más aislados que compré de otras marcas y la última paleta que les voy a mostrar es de una marca que nunca he testeado es una marca definitivamente de lujo si digo que Natasha tiene una es de lujo esta ya se pasó son unos precios muy muy altos pero como maquilladora y amante del maquillaje siempre he querido probar esta marca saber qué tal si es que realmente vale la pena o no el precio si es que es simplemente el nombre de la marca lo que estás comprando y no es tanto la fórmula pero lo hice me compré una paleta Pat McGrath Labs no lo puedo creer de verdad no lo tenía pensado para nada siempre que veía el precio de estas paletas me dolía la guata y decía qué emoción probarlo sería increíble pero realmente soy capaz de gastar esa cantidad de plata en una paleta y lo hice como había mencionado antes en mi video de wishlist y tal vez en otros videos que les contaba de mi viaje ahorré mucho para este viaje era un destino bastante caro y quería darme el gusto de comprar maquillaje y cosas en general que quería probar hace mucho tiempo y este es uno de los productos que quería probar esta es la paletita Pat McGrath Labs Mothership Moonlight Seduction este es el packaging miren por favor o sea una obra de arte desde este packaging que no lo voy a botar voy a guardarla siempre aquí adentro para mantenerla bonita aquí va la historia de colores que bueno que está intacta me costó igual decidir cuál comprar pero esta era la que más me llamaba la que más decía como esencia rosario contardo y estos son los colores una historia de colores rosita un poco más fría con brillos que se ven maravillosos estos cuatro colores de por acá son especiales y diría que hasta este es especial hice swatches de ella en tienda por primera vez de esta paleta en particular si había hecho swatches de los productos Pat McGrath antes pero me enamoré de estos brillos y espero que la calidad de los mates también esté a la par así que también cuéntenme si quieren ver videitos con esta paleta porque definitivamente quiero estrujarla sacar la mayor cantidad de looks que pueda con ella para que valga la pena obviamente a pesar de que no la quiero tocar porque se ve preciosa así nueva con estas luces no se van a apreciar los brillos definitivamente pero esto es una maravilla y tal vez muchos van a decir robo esa historia de colores es demasiado demasiado aburrida podría decirles sí pero estos brillos son tan especiales cobran vida en los ojos y eso es lo que hace esta paleta algo superior a muchas otras cosas que he probado o eso espero espero que se traslade así en los ojos no puedo creer que la compré no lo puedo creer este producto solo hizo que mi presupuesto de Sephora se fuera a la punta del cerro pero espero que valga la pena realmente amo el packaging la presentación todo lo hace sentir como una experiencia de lujo así que estoy muy feliz de tenerla a mis manos no lo puedo creer es lo más caro que compré en el viaje es el producto más caro de mi colección y yo creo que por mucho tiempo lo será porque no sé si soy capaz de pagar más que esto por una paleta de sombras pero con eso termina mi haul mentira me faltó un producto que fue el único que probé y fue esta máscara de pestañas de Rare Beauty compré un mini para poder testearla a ver qué tal porque igual tengo hartas máscaras de pestañas en este momento en mi colección que están abiertas no sale el nombre del producto pero es la máscara de pestañas de Rare Beauty que ha sido bastante popular había escuchado muchas cosas buenas de esta máscara y solo llevé una máscara de pestañas a mi viaje y era resistente al agua muy raro que había llevado solo esa máscara de pestañas resistente al agua y no una normal pero pensé que iba a ser demasiado calor que tal vez iba a correrse mi máscara de pestañas transpirando con la humedad y eso y me pasó que me empezó a costar mucho retirarla en la noche y se empezaron a irritar los ojos así que dije ya tengo que comprarme una máscara de pestañas por lo menos un mini esta porque realmente la he querido ocupar la he querido probar hace mucho tiempo como les digo he escuchado cosas maravillosas y la estuve ocupando como la mitad de mi viaje los últimos 4 o 3 días de mi viaje y realmente me encantó muy buena fue un riesgo probarla definitivamente porque imagínense si hubiera arruinado mi maquillaje un día entero en parques que no iba a tener nada para retocar pero por suerte funcionó muy muy bien no se corrió nada de mi maquillaje no cayeron residuos como miguitas ni nada de eso así que realmente la probé es lo único que les puedo decir en este haul que he probado y que lo apruebo bueno aparte de este porque es mi perfume favorito pero fue un muy muy buen producto que probé este mes durante el viaje y todos los otros productos decidí dejarlos como primeras impresiones para el canal o para instagram así que de nuevo como ya he dicho millones de veces díganme que quieren ver quieren ver tres looks con cada una de estas paletas quieren ver un video dedicado a very beauty ya que tengo cuatro productos para mostrar con todos los otros productos también puedo hacer un video más como de un random cuando bastantes de mis compras nuevas de sephora cuéntenme todos en los comentarios que fue lo que más les gustó que creen que me faltó comprar como les digo no encontré más colores de los iluminadores de very beauty tampoco las otras paletas de natasha dinona que quería comprar y si no me equivoco eso fue lo que me faltó también un kit de labios que había como para los holidays que no estaba disponible eso si no me equivoco fue lo único que me faltó comprar todo el otro lo encontré así que estoy muy muy feliz pero ahora sí los dejo espero que les haya gustado este video que hayan disfrutado mis compras de sephora pronto se viene un haul de todas las cosas que compré en disney y en universal así que estén atentos y atentas no olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido y nos vemos para la próxima chau